El hombre que con Cristo se edifica Debe hacer un cambio en su interior Y dejando el pecado y la mentira El tabaco y la copa de licor Y dejando el pecado y la mentira El tabaco y la copa de licor Enséñame, Señor, a obedecerte Quiero ser un perfecto a mi Señor No dejar que mi carne me traicione No me deje caer en tentación No dejar que mi carne me traicione No me deje caer en tentación No dejar que mi carne me traicione No dejar que mi carne me traicione No dejar que mi carne me traicione Los domingos cuando vamos a la iglesia Lo olvidamos de los diezmos del Señor Y decimos gloria a Dios y aleluya Aleluya, aleluya mi Señor Y decimos gloria a Dios y aleluya Aleluya, aleluya mi Señor Los lunes cuando sales del trabajo Y te sientes cansado y con dolor Y el resto de la noche te lo pasas Sentadito junto al televisor Y el resto de la noche te lo pasas Sentadito junto al televisor Cuando escuchas el mensaje Y el resto de la noche te lo pasas No lo guarda dentro del corazón Porque tienes el alma endurecido Has pecado delante del Señor Porque tienes el alma endurecido Has pecado delante del Señor Hermano, tú que trata de engañarme Y también a tu propia salvación No olvides que un día estaremos No olvides que un día estaremos Dando cuenta delante del Señor No olvides que un día estaremos